Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Estoy de vuelta Cuando tú Me has comenzado Cuidado No estoy tan ciega Para dejarte continuar Con este juego Cuidado Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo seguirá Girando Y alguna vez acabarás Llorando Cuidado Porque a tu vida me tendrás Ligada Porque en tu mente yo estaré Presente Porque al volver Llinarás la gente Cuidado Cuidado Estoy de vuelta Estoy de vuelta Cuando tú Me has comenzado Cuidado Cuidado No estoy tan ciega Para dejarte Para dejarte continuar Cuidado Porque a tu vida me tendrás Cuidado Ligada Porque en tu mente yo estaré Presente Porque al volver Inclinarás la gente Cuidado